Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver me encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver te bañaste amiga Sí, ya me ha dado entrada Gracias por ver el rato Que solo yo te quise Acá entre nos Esa era la que te quería pedir Acá entre nos No, que quería saber de ti Pero que sí me acuerdo ¿Cómo va la canción? Sí Yo creo que hay muchas mujeres Que te las piden así, ¿verdad? Sí, sí, a veces sin el título original Más que una palabrita ya la llenamos Aquí entre dos Ahorita se lo vamos a bajar con una cerveza o un tequila Y ustedes también, por favor, ¿eh? Con confianza Ya vi que traen un refresco Pero ahí hay más Dani, si estás en tu pueblo Vente a Cuauhtlán, dale Ven para que conozcas a tu sobrino Manuel Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna vela me aniquila Quien va a probarles Que tus besos me olvide Tío Raúl Te mando un abrazo desde Cuauhtlán Estoy festejando que tengo a mis dos hijos A mi yerno y a mi nuera juntos Decís de que estoy súper feliz De tenerlos aquí en Cuauhtlán ¿Cuál quieres, Juana? ¿Cuál te gustaría escuchar? La que quieras A Mimi le gusta esa que está tocando ahorita Que he deseado hasta tu muerte Acá entre y no Quiero que sepas la verdad A ver, mante acá Mante acá, mante acá Mante acá para que salgas la foto Un segundo Mante, mante Mante acá para que salgas la foto Santa María Uy, con el dinero Ashley, I love you Violeta, un saludo desde Cuauhtlán Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Un saludo a tu tía Violeta Te presento a tu sobrina A Jocelyn, a Oscar Y a mi amiga Laura Y ahorita vienen más personas aquí A disfrutar con nosotros Quiero que sepas la verdad Ahí viene mi tía Chona Y ahí viene mi comadre Ay no, todavía no viene mi tía Chona Ahorita viene ahí La van a ver Pásale, mija Gracias por venir Gracias por venir Gracias Lalo, un abrazo desde Cuauhtla Ya sabes que te quiero mucho Sí, tus sobrinos ahí están, mira Bravo Yo les aplaudiré Una canción para Keta A ver Keta, ¿cuál quieres que te cante Cuquito? Mira, ahí está Y luego mira tú El que fuera tu hermano El que fuera tu hermano Ya sabemos la historia Sí ¿Verdad? A ver Keta, ¿cuál quieres que te cante? Aquí está esperando Cuco Para que le digas también Sí, falta Keta para que cante ¿A cuál le gusta Keta? La de este Ella le gusta cantar Pero cántenle una Keta Esta es la de este ¿Cuál te gusta, mija? La este Ay, se me fue la onda Bueno, la que ustedes quieran cantar ahorita Déjenlo cantar Déjenlo cantar, ¿eh? A mi primo Tú andas ronco, ¿verdad? Anda ronquito Agarren, ¿eh? Por favor Por favor, con confianza El herradero No, ya sé Pero a Keta le encanta el herradero Y se la vamos a dedicar también a Lalo Esa es para Keta también La tía Keta Besos para todos Hijo, ¿eh? Amor de los tres ¿Dónde estás? Ahorita se lo vamos a pedir Le voy a decir que se la dedicas a los novios A los que se acaban de casar Con sus chinas, pereachis y canciones Estos charros Que traen sombrero ¿Qué trago? ¿Será que le llevamos esto que vengan y se agarren aquí, verdad? No, no sirvo Esa allí es guarazana y pajarera Acá está esta todavía abierta Esta buena fraga Echarle una mangana Un sin hielo Una sin hielito, por favor Que re chula es la fiesta Andale, dile algo a mamita Dile a mamita La que se va a tomar hoy como el 25, ¿te acuerdas? Esa me la tomo por ti, hermana Un poquito del otro, mira, por favor Un poquito, ¿no? De la que le he dicho Un poquito, ¿eh? Así nomás, poquito Un poquito Un poquito ¿Verdad? Gracias Ahora sí le decimos salud Vamos a brindar por Keta Y por todos los que están viendo el video Salud Siste I love you, I love you, I love you Están buena para el fierro del patrón No, no puede agarrar mi de llamada Sí, yo creo que no Está bien Sí, a lo mejor sí Sí, yo creo que no Él no viste cama Al de ser como todas las potrantás La piden las que gusten, ¿eh? Sí, pero acompáñenos juntos como dijo que tamor de los tres a perdón son de los dos que le estoy enseñando a mis hijos verdad me estoy portando mal cuco nos va a cuidar verdad que tú nos vas a cuidar dice que si nos dice que si la canción de me estoy portando mal le digo cuco nos va a cuidar para que no nos portemos mal ahí te va quieta Efraín estamos en la plaza vente ándale no te hagas carolín escuche esa canción Efraín vente estamos en la plaza amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdóname perdóname Si te has bendido, perdóname En tu nación, mi vida es conmigo 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 La vida no vale nada Mi vida no vale nada Camino de Guanacuara Ya ves, mi vida es conmigo Mira, mi vida es conmigo El Cristo de tu montaña ¿No te contamos, es alguien? ¿Qué? Cuando se robó la despensa con el burro Ay, que mola Y me falta la despensa Aquí me hacías falta para que me ayudaras con la despensa aquí Mira, Alfredo, ¿cómo estamos viendo a Keta? Se está echando su buena Coca-Cola La pinche Destapa los tequilas Allí es mi pueblo adorado Bravo Me gustaría dedicarle a mis hijos la de Arrullo de Dios Sí, gracias Espero que vengas con Abraham Por la Estas se las dedico Por la Por la despensa Por el fabuloso y por el cloro Por el cloro Pero lo que íbamos, lo trajimos, íbamos por cigarros, ¿no? Sí Fuiste por una caja y llegaste con dos Calle, están en vivo Ay, cabrón Están en vivo Eh, nos va a escuchar Adrián que nos robamos su despensa ¡Novio! Vente, novio Hasta, María, ya llegó el galán, mira Ya llegó mi novio, mira, ya llegó Chavita, mi novio Ya llegó Siéntate aquí, mi novio ¿Dónde está mi novio? Ya llegó acá el galán ¿Ya? Sí, cuál frío ¿Qué creían, que no tenía pegue? Cuál frío y que la chingada ¡Novio! ¿Cómo estás? Sí Siéntate, ándale ¿Quieres un beso? Ya no ¿Tú no tomas alcohol, era que no? ¿Qué quieres, novio? Escuer A ver, pues, aquí están los vasos Me dedico a esa canción, eh Esta casa la compro sin fortuna Esta casa la compro con amor No vale tu boca Dile que oyes esa canción ¿Para que jueguen mis hijos con la luna? ¿Para que jueguen mis hijos con el sol? Yo les quiero dejar Yo les quiero dejar Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar la nube Yo quisiera que Dios Que Dios los arruyera Y un mañana distinto Y un distinto mañana Tan bien Tan bien Que Dios les regalara ¡Quierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya se duermió? ¿Ya se duermió? ¿Duérmase ya, chiquitos? ¡Dátenlo bien! Si no, mañana andaba conmigo ¡Dérmase ya, chiquitos! ¡Dátenlo bien! ¡Los chiquitos! ¡Dátenlo bien! ¡Dátenlo bien! ¡Dátenlo bien! ¡ zoz cresse, chiquitos! ¡Dátenlo bien! ¡A de tu shortages! Dátenlo bien! ¡Dátenlo bien! ¡ibilidad! Dátenlo bien! ¡Dátenlo bien! ¡Oh chiquitos! los arruñará y un mañana distinto y un distinto mañana tan bien que Dios los despertará ¿será bueno mandarte esto? ¿qué pasó? ¿ya se durmió? ya ve que bonitos que bonitos mis hermanos duérmase mi niño duérmase ya con amor para mis hijos ¿alguien siente bueno? si ¿alguien dormido? si, pidan una canción chicos deja de darle un abrazo si mamita por por tus manos compa ese púsico de la riega ¿te gusta? ¿eh? con la de mis papis ahora sí ya todo suyo todo suyo lo que quieran pedir ya gracias gracias ustedes también vengase mi tío mira ahí está mi tío Violeta te está viendo Violeta y Mimi un saludo ¿verdad? sí hola vengase tío para acá acá siéntense junto a Manuel tío disfrute su sobrino vengase aquí ¿le sirvo un trago tío? ¿le sirvo un traguito? o una cervecita tenemos modelo corona y de este otro ¿de este? ok mira Cris se me hizo traerle el mariachi a Manuel y a Jocelyn a Oscar y a Carolina ¿verdad? 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 aquí estamos este es mi novio dile hola hola esta es mi amiga Laura mi tío Fidel Manuel Cris claro Jocelyn es Cris hola Cris y mis amigas ella es ella es mi comadre ella es mi amiga hermoso cariño ahorita le digo este es Cuco mira y mira qué linda está la luna déjate presento a Cuco te saluda te saluda la mañana comenzaron chistela ayúdame con el celular poquito con lo que se ve traído para hacer este agua mi tío tú enfocas Cuco o aquí no el muchacho de allá quiere que enfoque Cuco mejor el muchacho que está allá oye dice dice enfoque Cuco no Cuco para qué le pongo Squirtio o le pongo está medio cabrón dos celulares al mismo tiempo aquí como que una página más dijo Toribio a ver dijo ponla aquí para que le echa abre otra coca mamita bravo digo una canción salud con coca-cola no qué tal la riegas dijo Tori así no dicen bueno y después mi tía quiere hermoso cariño mi tía mago no no todo tranquilo todo tranquilo como el 25 te acuerdas mamita como aquel 25 aquí estoy yendo toda la plática te quiero te quiero te quiero te quiero bye mamita dale mamita guardate bien espérate 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 vamos a capturar tu coca sonrisa sonrisa ella así así sí ahí voy a ser contigo voy a ser contigo voy a ser contigo y no te puedo volar voy a ser contigo mi vida es un martirio parece ser mi castigo canta no quererte sin descansar mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta no más porque eres igual que yo esa te gusta verme prendido sabiendo que he hecho 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 pasión dos gotas de agua cristalinas y transparentes son nuestras almas tan iguales y tan diferentes somos dos gotas de agua que no sabemos robar pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar ay 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 dios me toco tan de agua de agua puja de y transparentes Transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua, en el que no sabemos rodar. Canta, mira. Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Saludos. Norma, vente a la plaza. Vente a alegrar un ratito. ¿Esa no la traen? No, también la traen la que sea, ¿verdad? No la pides porque te la ponemos, dile, Jocelyn. ¿Le da bien, ¿verdad? Sí, tiene la que sea y... ¿Sí? ¿No sabes cuál es la que sea? No, pues tócasela. ¿Para que sea? Ey, para que sepa cuál es. Esta no, por favor. No, pues tócasela. ¡Gracias! 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 ¡Mira, Manguito, tú! Tú donita, ahí está Tu donita te está mandando besos, maguito ¿Cuál quieres, Jesús? Jesús Galván, ¿cuál quieres que te cante Kugo? ¡Ven a mi vida, ven a las otras dos! ¡Oiga que vengan, muy bienvenidas! ¡Sin querer irse o a ser! ¡Oiga que vengan otras, otras y otras! ¡Oiga que seas, a mi estilo! Ahora sí, hermoso cariño Ahora sí, otra vez hermoso cariño, por favor Y Jesús Galván dice que le cante Cuco Echu, y te manda saludar Hermoso Toribio Hermoso Toribio Mire qué linda está la luna Hola Francisco, ¿cómo estás? Estoy feliz en Cuauhtla, en mi pueblo Cantándole unas canciones a mi hijo con mariachi Yo sé que no lo conoces, pero este es mi hijo Y esa es su novia ¿Ves? Ya está más viejo que tú y más viejo que tú, Francisco ¿Cómo ves? Míralo Hermoso cariño Hermoso cariño Salud tío Este es mi tío, salud, esta es mi amiga Justo atrás vas a mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Sí, está chulo Sí, está chulo Y más que guapo y hermoso y lo que sea, es muy bueno de corazón Gracias a Dios no salió como su mamá de loquita O loquito más bien No puedo evitarlo Ni quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Ahí están mis dos cariños Mis dos hermosos cariños Saludos tío Fidel de parte de Violeta Hermoso cariño ¿Dais te saluda? Saludos a Dios Hermoso cariño Ándele Y a sus dos pequeñitos hermosos que ya no están nada de pequeñitos Una bonquete Con él no estoy feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí ¡Bravo! Santa María Santa María Jesús Galvano nos ha dicho cuál quiere con Cuco Cuco, cántate una canción A ver ¿La del cabello blanco? ¡Ay, chula, andale! Mija, pediste una canción ¿Quién pidió? ¡Ah, la del caballo blanco! Dije, aquí la única greñuda del cabello blanco soy yo Mira, les voy a enseñar cómo se ve la luna hermosa ahí junto al árbol Ahí está, ahí se ve La muevo un poquito Ahí está la luna Casi llena Martín, te estoy esperando Voy a ir por ti a tu casa y te voy a jalar hasta la plaza Ok, Martín Su noble quirete Le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pelo Y nosotra, como rayo, tierras mayeritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento A paso más lento Llegó hasta Ascuinapa Y por Culiacal Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Que el Valle del Yaqui le dio su ternura Dice el que cogía va de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo Siguió Pacaborca Y por Mexicali Siguió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver el senador Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió el domingo De Guadalajara ¡Bravo! Saludos, Martita chula Sí, aquí estoy con mis hijos Me siento súper feliz de tenerlos A los dos en Cuautla, imagínate Desde hacía como 15 años o más Que no los tenía los dos aquí en Cuautla Así es de que estoy feliz De tenerlos a los dos Y aparte Jocelyn con su esposo Y mi hijo con su novia Que a ver si se animan Y se casan Y nos invitan a la boda ¿Verdad? ¿Quién sabe? A ver A ver Eso, amiga Eso Sí, comadre La veo doble ¿Verdad? La veo doble ¡Ay! Qué lindo Nos prendieron las luces Hágase la luz Y se hició Miren Ahí les regaló esta luna ¿Verdad? Está linda la luna Rebozo Rebozo De Santa María Sí, que nos invite Marta Llenas de alborosos Entre los encantos mil De mi vaquería Mira Martita Para que veas tu casita Muchas Chiboritas Chiboritas Zapatos de raso Bocado de cena Te voy a comprar Puedes bailar Puedes bailar Vámonos a la carana Vamos a ganar lugar Y hoy en la noche Y mañana Nos tenemos Vierta pa' llorar Tanto es un terno bonito Que no es un solucionada Quiero que te quede peinada Cuando bailes el chorizo ¡Vámonos a la carana Mucho Chiboritas Zapatos de raso Bordando de cena Te voy a comprar Era más gracioso, más sol, para cambiar Y yo, 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 yo Oscar, 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 Oscar ¿Ya están listos? ¿Qué? Por favor Y cuando gusten agarrar un break para por favor venir a tomarse un trato Porque tenemos que terminarnos esto Y mañana el pajarete Y mañana el pajarete Con el abuelo ¿En serio? ¿Eh? ¿Le vas a decir que nos vas a llevar? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Eh? ¿A qué horas el pajarete para que quede grabado? ¿A qué horas el pajarete para que quede grabado? ¿A la hora? ¿A la hora que ustedes dicen? ¿A las 8? ¿A las 8? ¿Un pajarete más? ¿A las 8? Ya está, ¿escuchaste ahorita? Aparte a los vacas ¿A la mitad aquí? ¿A las 8? ¿A las 8 o 7 y media? ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? ¿A la hora que? ¿Me viene el pajarete amiga con el abuelo? ¡Órale, ya ves! ¿Estás invitada? ¿A las 8? ¿Oyeron? ¿Si quieren ir Oscar? ¿Que a las 8? ¿Que a las 8? ¿Para que no salgas? ¿Eh? ¿Para que no salgas? ¿Para que no salgas? ¿Para que la bailes? ¿Para que la bailes? ¿Por qué? ¿Por qué la bailes? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos de ti! ¡Ay! En la pieza de la tierra mía Que se aleja con canciones de un mar y al chiveto son Esta linda que se alumbra con la clara luz del día ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Tomen un break! O ustedes sabrán La cubita ¿Cuál? Dos botellas de mezcal ¡Qué bonito! Le pusieron musiquita al arbolito de navidad Un agua, por favor Lo que gusten, ¿eh? Sí, gracias Por favor Mira, les voy a enseñar qué chulo el arbolito de Coautla Bueno, es un arbolote Porque está muy grande Y luego nuestro kiosco tan bello ¡Mira qué lindo! ¡Chuy! ¡Vente para acá! ¡No! ¡Ahorita se me viene para acá, pues! ¡Con una fregada, pues! ¡Vamos! ¡Vengase para acá con nosotros! Tú eres de nuestro equipo, aunque le vayas al... te voy a perdonar, hoy te voy a perdonar, ¿verdad, mijo? ¿Ya ves? ¿Quieres un trago, mijo? No, no tomo yo. ¿Por agua? A ver, pues. Voy a donar sangre, jueves. ¿Oh, sí? Voy a donar sangre. Ah, ok. ¿De quién? Tú tienes que estar dando con nosotros, ¿eh? ¿De quién? ¿Eh? De la cholla. Una mano. ¿Qué es eso, nadores? ¿Cuántos? Tres. ¿Quién está ahí? ¿No le gusta? No. Salud, salud. Saludita. ¿No le gusta qué? Salud. Oye, ¿ni quién quiere estar saludable aquí, Edad, que no? Ay, no, eso deje de ser las otras personas. Ahorita te los saludos. Deja ir para allá y decirle. que yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. A las noches, cuando agarró la botella, a los dos de tu vida, y te pongo a platicar. Cuando te siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te muero de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Cuando te busco, empiezan a brotar el chico. Luz, mire, aquí está tu pueblo hermoso, Cuautla, Jalisco. El kiosco. Y tú deberías estar parada aquí tomándote una foto. Para todo el año, por favor. Golosa. Cochina. No quiere un ratito. No quiere un ratito, quiere todo el año. Échale. ¿Verdad? Pobrecitos de los más. Imaginales, santos, amorosos, hombres, viejas. Oye. Beto, Cornejo, ¿qué más es posible? Mira, aquí con mis dos hijos y con mi primo Cuco y con el mariachi. Hoy es el día que tanto estuve esperando. Y tú sabes cuánto quería este día. Porque tanto quiero y tanto estuve allí. Que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez para todo el año. Que me pienso seriamente en borrachos. Mira, Beto, cómo se ve nuestra peruana en Cuautla. Muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo vendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y saber que por tus besos me perdí. Pásate a servirte un traguito, ándale. Sírvete un traguito. ¿Sí tomas? ¿No tomas? Entonces no tomes. Tengo años. ¿Años que no? Ok. Entonces traje agüita y traje refresquito. Gracias. Sí, eso sí puedes. Sí, sí. Ya me hablaron ahorita. ¿A dónde? Allá con la burrita. Pero cuando quieras te vienes. Aquí vamos a estar hasta las 10. ¿Eh? Aquí te vienes. Gracias. Te vamos a estar esperando. Tengo 7 años. ¿Sí? Qué bueno. Tengo una botella entera. Me gustaría ser como tú, pero vieras que no tengo ganas de ser como tú. Esa es. ¿Verdad? Esa es. ¿Verdad? Cada quien tiene su gusto conocer. ¿Verdad conocer? Sí. No sepas uno yo, sí estaba muy casado. ¿Sí? Demasiado. Pues te felicito, porque tienes el valor. Sí, ¿verdad? Sí. No, pues ahí estás grabando. Sí. Sí. Aquí te esperamos, ¿eh? Cuando gustes. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Ya las veré, condenadotas. A ver si es cierto. Ya las veré doblando manita. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Muy bonito. A ver, mi tío no ha pedido. ¿Cuál le gusta? A mí todos me gustan. Ah, no sea así. De una por una. De una por una, tío. ¿Era? La que le gusta a mi abuelita. ¿Cuál de tantas, Ángel? Blanca, paloma. Ay, huele a paloma, la de mi apachuti. Huele a paloma, por favor. Tengo una cara bonita. Vamos a sonreír. Primero tienes que llorar. ¿Esa no? ¿Por qué lloras? No se vale llorar hoy. Tengo una cara bonita. Sí, es de alegría, sí se vale. ¿Verdad mi novio? Sí. Mira, aquí está mi novio. Y luego ahí está Chuy. ¿Eh? ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? Sí. Sí. Qué te ha dado esa mujer? ¡Anda el mar, esos muchachos! ¡Querido amigo! ¡Puro cortavinas! ¡Anda así! A ver, cante una de... ¡Aleluya, aleluya! ¡Puras esas! ¡Una el mar, los cuatro! ¿Qué? ¿Era? Puras de... De agarrar tequila y tomar. ¡Esa mamita va para ti, chiquitina! ¡Ve la paloma para ti, hermana! Para Silvia y mi mamá Emilia. ¡Ve la paloma! ¡Ve la paloma para ti, hermana! 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 Le pediría yo a las mujeres... ¡Cántala esqueta! ¡Que me ayudaran un poco! Ni me dijeran por dónde volabas tú, felices juntos y separarnos. Ni me dijeron desde los cielos, sol y mar. Solo quedaron recuerdos, quisieros no ser tan lejanos, lejos de un tic-tac, campanas de amor. Que la paloma blanca vuela, dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Ni me dijeron desde los cielos, sol y mar. Solo quedaron recuerdos, tristes muy cerca, lejanos. Lejos de un tic-tac, campanas de amor. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. No estará tan sola, que nunca más me marcharé. No estará tan sola, que nunca más me marcharé. ¡Gracias!